El modelo de Euskadi y ahí están los datos para demostrarlo. Tenemos la mitad de paro que el resto de España. Somos la única comunidad con superávit. Hemos batido nuestro récord histórico de exportaciones. Invertimos más del 2% de nuestro PIB en I+, D+, I. En Euskadi no se cierran quirófanos ni centros de salud. En Euskadi invertimos en infraestructuras sanitarias y tenemos nuevos hospitales y reformamos la sanidad pública con la estrategia de los crónicos y no dejamos a nadie sin atender, sea inmigrante o no, tenga los recursos que tengan. Aquí no se despiden a trabajadores públicos. En Euskadi se hacen ofertas públicas de empleo. Aquí no hay centros educativos sin luz ni calefacción ni existe el deterioro preocupante de la educación pública que se está dando en otros lugares de España. En Euskadi estamos implantando la educación trilingüe y la utilización masiva de las nuevas tecnologías en la escuela y ampliamos un 32% las becas y hacemos del conocimiento la prioridad del país. Y aquí no se paralizan inversiones, las inversiones necesarias para la recuperación de la economía. Al revés, invertimos recursos públicos para ayudar a nuestro tejido productivo. En Euskadi estamos huyendo de los recortes de Rajoy no por electoralismo, no por empecinamiento, sino porque sabemos que hay otra forma de enfrentarse a la crisis que no pasa por destruir el estado de bienestar que tanto nos ha costado construir. Gracias. Gracias.